Estamos en la isla de Madagascar con las fosas que están en un programa de conservación en EEP. Tenemos un macho nuevo de fosa que se llama Kirindi. Nos vino en octubre, es jovencito, todavía no tiene los dos años de edad y es muy activo. Y allí teníamos también a Ancarana, a la hembra. Entonces ellos se podían ver, pero en un principio no se podían tocar, solamente verse. Hemos aprovechado que teníamos a las fosas en cuarentena conociéndose y aquí hemos hecho una reforma integral, tanto interior como exterior. Actualmente los visitantes pueden ver una jaula de adaptación. Por ahí saldrá Kirindi y podrá ver a Ancarana. De momento hasta que se adapten, estarán en unos días así y luego ya se juntarán sin ya la jaula, que la quitaremos por fin. En el medio natural quedan alrededor de unas 2.500 fosas. Son animales solitarios y debido a ello necesitan mucho espacio. Es una especie endémica. Como solamente está en Madagascar, con la deforestación se están quedando sin suavidad. Y con lo cual están desapareciendo muchos individuos. Actualmente en España solamente hay dos parques que tienen fosas y uno de ellos es aquí en Biopar Valencia. Los machos suelen ser más grandes que las hembras y son sobre todo muy ágiles. En este caso, Kirindi es bastante joven, mucho más joven que ella, con lo cual es mucho más ágil que ella. Nos podemos fijar en alguna de las características es que tiene la cola que puede llegar a medir un metro, cuando su cuerpo, el de un macho más o menos, suele medir unos 70-80 centímetros. Debido a la cola tan larga y a los dedos retráctiles y ser tan ágiles, pueden ir saltando de rama en rama y agarrándose como si fuera parecido a un primate.